Y otra vez, y con más fuerza, Luis Astolfo González y su conjunto Yo pedí todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es jamás Yo me puse dispuesto a tus pies, y tan solo con defensa me he pegado Pero ahora ves, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a ser Ese es lo que es cosa de ayer Yo, sé que un día tú volverás, y tú, de todo te arrepentirás Yo, me puse dispuesto a tus pies, y tan solo con defensa me he pegado Pero ahora ves, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a ser Ese es lo que es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a ser Ese error es cosa de ayer Y viene, 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 viene Otra vez Tengo bailando Música Música ¡Vamos! Yo sé que un día tú volverás Y tú de todo te arrepentirás Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con defensa me he pegado pero ahora ves Si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba no sé lo que pensé estaba loco Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no vuelvas a ser Ese error es cosa de ayer Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba no vuelvas a ser Ese error es cosa de ayer Ese error es el mando Y Viene, 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 viene Así Suavecito E Ese error es el mando